Muy buenos días todo México que y Nuevo León algunas precipitaciones de carácter ligero disperso hacia el algunas y nocturnas acompañadas de chubascos y mayormente importantes Mucha atención para el Estado de México, para Querétaro, para León, la Tulu, prevé que esas lluvias pudieran estar acompañadas de tormentas o sea actividad eléctrica además de que en las zonas altas pudiera estar cayendo hasta granizo. Mucha atención al exceso de humedad precisamente frescos a fríos es lo que va a estar generando esta probabilidad de aparición de caída de granizo. Hacia el suroeste y península de Yucatán tienen una amplia y es el día de hoy martes y estas lluvias van a ser de carácter ligero disperso, nada hay que preocuparse para la mesa norte de nuestro país condiciones de tiempo seco, solamente las lluvias que ya le comenté pero otra historia completamente diferente para la franja fronteriza, un sol radiante baja probabilidad de precipitaciones y un termómetro muy muy cálido canal de baja afectando entre Sonora y la península de Baja California, pero afectando mayormente la península, incrementando la nubosidad a lo largo de todo su eje y desarrollando precipitaciones en el discurso ligeras dispersas a lo largo de toda la zona de la península de Baja California y todos los van a tener un termómetro muy muy cálido el día de hoy como siempre quiero agradecer el patrocinio la zona de la península de Baja California se encuentran ubicados en calle 10, plaza del parque ahí a un costado del hospital la zona de la península de Baja California en su alarma recibe una notificación inmediata en su móvil opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, kimas, apartos eléctricos todo esto desde su celular que espera y informe ya en Twitter arroba marcebunda ahí está arroba marcebunda y ya lo sabes todavía faltan más secciones del pronóstico del tiempo así que no te vayas ni te duermas y mucho menos le cambia ya estamos de riesgo con 25 grados centígrados sensación térmica de 26 humedad en un 91% 23 grados centígrados oleaje con una altura estable bueno y ya lo saben con una altura estable en total y completa calma presión no serica ligeramente baja en los mil once muy diferente a cuando iniciamos nuestro horario de verano que por cierto el último fin de semana de este mes de octubre el sábado 29 de octubre usted antes de irse a dormir tiene que atrasar una hora su reloj porque a partir del domingo 30 de octubre ya iniciamos con el horario de invierno que no se le vaya a olvidar yo se lo voy a estar recordando son los días buenos días 30 a 31 sensación que pudiera llegar a los 34 a 35 condiciones similares mínima en 24 grados centígrados máxima 32 un cielo parcialmente un cielo parcialmente no lo voy a dar el viernes aumenta la probabilidad de lluvia hasta un 80% la mínima se mantiene va a la llegada de una nueva banda frontal que como puede ver va a bajar ligeramente el termómetro nada más pero eso sí va a estar incrementando orásticamente la probabilidad de lluvias y la velocidad de los vientos para el jueves sobre todo y amigos les voy a decir un es la única batería con auxilio en el camino sin costo es increíble pero es verdad su auto también podrán viajar tranquilos ya que al saber que en cuentan con el camino de Goner si se quedan sin gasolina Goner les manda la gasolina si se les poncha una llanta Goner les ayuda a cambiarla si se les quedan las llaves dentro de su auto del cerrado la grúa Goner les manda la grúa todo sin costo pidan su acumulador Goner a dos meses el camino sería con auxilio en el camino sin costo gracias a a a a a a a a a